El tema anterior, Amante Fiel, de nuestro segundo disco y ahora vamos a hacer uno del primero que hace tiempo que no lo tocamos y espero que salga lindo Mi gran dolor El tema anterior, Amante Fiel, de nuestro segundo disco y ahora vamos a hacer uno del primero Hago un barrancón mejor Por favor, solo quiero una besa, nada más Y tragar tus venenos para el ser hoy Siento que mi vida es miseria Solo tomo mi guitarra y me pongo a tocar Va calmando las heridas Todas jueguen dentro de mi gran dolor Siento que la vida entre los dedos se le va Pobre alma, tan vacía, y con tanta soledad Cuantas veces se movió mi corazón Todas me hablo, tan fr embody Todas las heridas Todas las heridas Todas las heridas No, 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 no Se me va, pobre alma, tan vacina y tan tan soledad Cuantas veces se volvió mi corazón Se esplena por llevarme a tu casa otra vez Los fantasmas de la mía no me dejan entrar Y mañana como ayer Seguiré solo, solo Afirando las ganas desde mi brazo ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias!